Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Municipalidad de Longaví capacita sobre coronavirus en packing de su comuna. Bomberos pide al gobierno elementos y recursos para enfrentar esta crisis. San Javier instala tres puntos de control sanitario preventivo. Bienvenidos a las noticias en TV5. Si está confinado por el coronavirus, le contamos lo que ocurre en el exterior. A continuación, los principales hechos ocurridos en la zona a través de la señal de Linares. Vamos a los contenidos de hoy. Todos los días en el mundo y en el país sube el número de contagiados por el coronavirus que ha transformado todos nuestros estilos de vida. El informe del Ministerio de Salud señala que el país tiene 164 casos nuevos, por lo que el número total de contagios asciende a 1.306. Veamos la nota. El Ministerio de Salud informó la mañana de este jueves 26 de marzo que se reportaron 164 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 1.306 casos. La situación de Chile hoy es la siguiente. En las últimas 24 horas, con corte hasta las 21 horas de noche, se han diagnosticado 164 nuevos casos de coronavirus, llevando el total de casos a 1.306. 1.306 son los casos reportados en Chile, enfermos y diagnosticados mediante el examen de PCR. El corte de cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el miércoles a esa hora. Tenemos que lamentar la notificación de un paciente adicional, el fallecido número 4 en nuestro país, que es un paciente de sexo masculino de 80 años con una serie de enfermedades de base, enfermedad de Parkinson, insuficiencia renal crónica, que falleció en un recinto hospitalario de la octava región. Además, se informó de 33 pacientes que se recuperaron del coronavirus y hay cuatro fallecidos, el último de ellos, un paciente de 80 años con enfermedades de base. Longavía es una comuna linda, con mucho verde, muchos árboles, muy rural, hay mucho espacio. En esta emergencia, el Departamento Comunal de Salud ha visitado todos los packing de su comuna para ver cómo están los trabajadores, capacitarlos en medidas preventivas sobre el contagio del coronavirus para que trabajen seguros. En Longaví, una de las comunas con más ruralidad del país, el Departamento de Salud de la Municipalidad está yendo a cada packing a inspeccionar los lugares de trabajo, capacitar a los trabajadores y entregarles instrucciones sobre el coronavirus. Las charlas comprenden una exposición teórica para que conozcan a este pequeño enemigo y la oportunidad de aclarar dudas sobre cómo evitar el contagio. Estamos aquí porque estamos en una crisis sanitaria, que no es solamente a nivel nacional, sino que es a nivel global. Tenemos un virus que está afectando, que tiene mayor capacidad de sobrevida, porque se queda más tiempo en la superficie, y afecta más a las personas. De hecho, las medidas sanitarias que hemos tomado como empresa es que los buses hoy día trasladan la mitad de la dotación o la mitad de la capacidad que tienen los buses manteniendo la distancia de más de un metro. Todos los buses o todo vehículo que se ingresa a la planta es sanitizado y pulverizado con mezcla sanitizante de tesaclor o amonio en el caso necesario. Estos son rubros que no pueden realizar teletrabajo. Requiere estar físicamente en el lugar para que el aparato productivo del país siga. Bomberos elevó peticiones al gobierno para trabajar en este tiempo de emergencia y también adelantar escenarios de lo que viene. En un rescate vehicular hay que apoyar a las víctimas desde muy cerca, lo que requiere que el personal de bomberos tenga mascarillas y se necesitan miles en el país. Además, hay que estar preparados para el futuro. Escuchemos a un linarense que es el presidente nacional de Bomberos. Bomberos es una institución cercana que está en el día a día de la comunidad y presente en las principales emergencias. Hoy lo hacen igual, pero con el adicional de los riesgos del coronavirus, lo que genera nuevas necesidades para mantener la continuidad operacional. El principal objetivo institucional en esta emergencia sanitaria es asegurar la continuidad operacional de la institución, la continuidad operacional de Bomberos de Chile. Hace exactamente una semana la institución elevó al gobierno dos líneas de requerimientos. Una, la vacunación de todo nuestro personal de bomberos y dos, el equipamiento de elementos de protección personal desechables para atender estas primeras respuestas. En lo específico, ¿qué es lo que Bomberos pide? Lo conocemos a continuación. Hemos solicitado a través de ONEMI, con un canal hacia el Ministerio de Salud, 35.000 mascarillas para la protección de nuestros bomberos, como también la vacunación de 35.000 bomberos para que reciban la vacunación contra la influenza. Así, darle un medio de protección en esta emergencia sanitaria que nos ocupa. Previendo las necesidades para cuando la emergencia escale, se necesitan habilitar unidades especializadas. Es un proyecto presentado al Ministerio del Interior por 150 millones de pesos para equipar las 94 unidades hazmat en el país que serán requeridas por nuestra autoridad de gobierno para determinadas acciones de descontaminación cuando esta emergencia escale. Bomberos entrega cada día a la comunidad un servicio especializado en emergencias como incendios, accidentes de tránsito, desastres naturales y deben dar respuesta a las nuevas que aparecen. La comuna de San Javier, puerta norte de la provincia de Linares, no tiene ningún contagio de coronavirus y tampoco quiere tenerlos. Por eso ha instalado tres controles sanitarios preventivos para todos quienes entren a la comuna. Durante este tiempo, nadie quiere visitas, por lo que es mejor quedarse en casa. Desde el viernes 27 de marzo en San Javier, se instalan tres puntos de control sanitario preventivo. El primero en el sector Las Rosas, ingreso norte a la comuna. El segundo en el cruce con avenida Balmaceda y el tercero en el sector en Lucero Límite con Villa Alegre. La medida será acompañada de carabineros, seguridad pública, un equipo de salud y un equipo encargado de sanitizar los vehículos. A partir de este viernes, en la mañana, empezamos ya junto a carabineros, personal de salud municipal y por supuesto seguridad municipal con todo lo que tiene que ver con la prevención para poder ver la situación de los que están llegando a nuestra comuna. Porque quiero decirles, como ustedes lo saben ya y lo he reiterado, San Javier está al medio de la región del Maule, por otro lado, de lo que es Talca. Estamos al lado de la provincia de Linares y por el lado oriente, Colbún, Yervasbuena y el poniente tenemos Constitución, Peyúgue, Cauquenes. Nosotros en esta materia estamos sin ningún caso. Y esa es la prevención que nosotros estamos haciendo seriamente para poder controlar que no lleguen personas que ojalá que no anden con esa cuarentena y que están siendo controlados a nivel país. Otro asunto de preocupación para la comunidad sanjavierina es la falta de vacunas para un importante grupo de la población. Hemos sido notificados el día de ayer que el Ministerio de Salud a través del Servicio Social del Maule solo abastecerá hasta el 85% del grupo objetivo de vacunar. Eso implica que va a haber un grupo importante de vecinos de nuestra comuna que van a tener que esperar hasta la reposición de estas vacunas. El Ministerio anuncia reposiciona a contar del 15 de abril. Entonces lo primero es llamar a la calma a nuestros vecinos que el proceso de vacunación va a continuar a contar del 15. Lo segundo es mencionar que hoy día la comuna tiene el 66% de la población vacunada. Eso también es una tasa alta respecto a los días de vacunación. Solo llevamos seis días y hemos vacunado casi 13.000 personas. Autoridades llaman a sus vecinos a la calma a actuar con el máximo de responsabilidad a respetar el periodo de cuarentena no saliendo de las casas salvo a lo estrictamente necesario. Hay grupos más vulnerables para los cuales hay que fijar prioridades. Uno de estos grupos son los adultos mayores a quienes se les aconseja vacunarse, evitar los contactos con pares o con cualquiera otra persona. Otro grupo de riesgo son las personas en situación de calle donde muchos de ellos ni siquiera se han enterado de este riesgo. Los adultos mayores son un foco de especial atención en la crisis sanitaria del COVID-19 ya que se consideran parte del grupo de alto riesgo. Para resguardar su salud y la integridad de sus comunidades, la autoridad ha tomado iniciativa con medidas que buscan disminuir al máximo el contacto social ya sea entre pares o con otros integrantes de la familia. Esto además considerando la enorme cifra de adultos mayores de la región del Maule que participan de organizaciones sociales. Se tomaron tres medidas fundamentales. La primera es la restricción de los clubes de adultos mayores. Hoy día en nuestra región tenemos 1.500 clubes de adultos mayores repartidos en las 30 comunas. Por lo tanto se prohibió durante 30 días que ellos se junten y se haga un trabajo. Eso lleva también a que se aplazó la entrega de la postulación al Fondo Nacional del Adulto Mayor que es uno de los fondos más importantes para nuestros adultos mayores de la región del Maule. Otra de las medidas fue el cierre de los ELEAM que tenemos en la región del Maule. Hoy día hay más de 30 ELEAM que reúnen a más de 1.500 adultos mayores que viven dentro de ellos. Por lo tanto se restringió el acceso a ellos y las personas que tengan que entrar por razones puntuales se les hace un control preventivo y cumpliendo las exigencias según los protocolos que ha anunciado el Ministerio de Salud. Se les pidió dentro del protocolo que tuvieran espacios de aislamiento. Por lo tanto si hay una persona o un adulto mayor que presenta los síntomas en forma automática se traslada a un servicio asistencial en este caso al hospital regional de Talca con el fin de tomarle las muestras y durante ese preciso minuto se vuelve y se aísla el adulto mayor hasta que salga la respuesta y la muestra. Por lo tanto esa es una de las exigencias que tenemos en los 30 ELEAM que tenemos en nuestra región del Maule donde tienen que tener como exigencia máxima tener un espacio de aislamiento para las personas posibles que puedan contener el virus. Las familias son responsables de los adultos mayores que las integran. No obstante tras un levantamiento de datos se corroboró que una treintena de ancianos aún está en recintos de salud del Maule dados de alta pero no han sido retirados por sus familiares. El servicio de salud del Maule hace un par de meses levantó la preocupación de que hay muchos adultos mayores que ocupan espacio en los hospitales regionales en los distintos hospitales que tenemos y eso es producto de que sus familiares no lo han venido a retirar. Ellos están de alta pero no han sido retirados por sus familiares por distintas razones. Esas razones son puntuales y cada uno las sabe pero ya se hizo un trabajo en conjunto con el servicio de salud donde ya esa lista llegaba a 33 adultos mayores que están todavía ocupando camas en los distintos hospitales y se está trabajando para inyectarle recursos ya sea a través de un convenio que tiene el servicio de salud con FONASA como también un aporte del gobierno regional para poder estos adultos mayores trasladarlos a distintos ELIAM y así descongestionar las camas que hoy día se van a necesitar a raíz de la urgencia que estamos viendo por el virus. Otra preocupación son las personas en situación de calle. En la región del Maule hay cerca de 650 personas que dependen de los centros de día dormitorios nocturnos y albergues para poder sobrevivir. Hoy día hay cerca de 650 personas en situación de calle en la región y donde la mayor cantidad se encuentra en Curicó o Talca y Linares. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hoy día tenemos un centro de día para personas de calle en Curicó y otro centro de día de Talca. Se restringió el acceso porque lo que estamos buscando es que las personas de calle no se junten no se aglomeren mucho por lo tanto se hace un acceso durante un periodo de tres horas diarias donde pueden entrar a cocinarse y hacer su aseo básico. A estas medidas se suman contención emocional para adultos mayores a través de la línea telefónica 800 400 035 la campaña cuenta conmigo y la invitación a los más jóvenes a participar de la organización de voluntarios especializados para adultos mayores. Cuatro personas han fallecido por COVID-19 en Chile todos ellos son adultos mayores el último paciente tenía 80 años de la región del Bio Bio fue hospitalizado por problemas respiratorios tenía Parkinson e insuficiencia renal crónica pero falleció por el compromiso pulmonar que le produjo el coronavirus a pesar de los esfuerzos del equipo médico ya hay 1306 personas contagiadas en otro país 33 pacientes se han recuperado pero 44 están hospitalizados y 4 permanecen muy graves en todo el mundo hay más de 22.000 personas fallecidas y a la cabeza de esta lista están Italia y España nos informa Ignacio Guzmán cuatro personas han fallecido por COVID-19 todos ellos adultos mayores de entre 78 y 82 años y afectados por enfermedades graves el último paciente es un hombre de 80 años de la región del Bio Bio ingresó al hospital con un grave cuadro respiratorio que hizo sospechar de inmediato de coronavirus tenía Parkinson e insuficiencia renal crónica y a pesar de todos los esfuerzos falleció por COVID-19 el primer caso en realidad en el cual a pesar de haber hecho todos los esfuerzos por sacarlo adelante desde un punto de vista médico conexión al respirador ventilación mecánica el paciente falleció a consecuencia de la infección por coronavirus a diferencia de los tres casos anteriores que quiero recordar eran pacientes con enfermedades muy graves pacientes terminales en los cuales no se hicieron esfuerzos terapéuticos máximos porque así estaba acordado con sus familias y su equipo tratante en nuestro país 1.306 personas se han contagiado 44 pacientes están hospitalizados y 4 de ellos permanecen muy graves y conectados a ventilador mecánico en la región metropolitana se concentra la mayoría de los casos 746 personas diagnosticadas le sigue Ñuble con 114 casos y la Araucanía con 111 casos desde la región de Coquimbo al norte se han producido hasta ahora muy pocos contagios ello muestra que las barreras sanitarias implementadas en las carreteras están ayudando a la contención de la propagación de este virus respiratorio a la altura de Pichidangue en la región de Coquimbo la madrugada de este jueves los controles de la barrera sanitaria enviaron de regreso a dos buses que viajaban a Antofagasta por sospechas de pasajeros con coronavirus las regiones del Maule y Ñuble continúan con estrictas medidas en Chillán se han implementado cordones sanitarios de ingreso en las últimas horas solo sumó tres casos confirmados y en el Bío Bío la comuna de San Pedro de La Paz está bajo cuarentena total ya registra 109 contagios 14 de ellos se detectaron en las últimas 24 horas para Rapanui en Valparaíso y Caleta Tortel en la región de Aysén también se estableció una cuarentena total la misma medida decretada para siete comunas del sector oriente de la capital ¿cuáles son los permisos temporales? los que permiten que las personas puedan realizar actividades que son necesarias y fundamentales para su calidad de vida es decir ir al supermercado ir a la farmacia poder pasear a la mascota ir a una hora médica esos permisos van a poder obtenerse con su carné de identidad y el número verificador que tiene el carné atrás en comisaria virtual.cl y deben acompañar siempre para todos los trámites su carné de identidad por lo tanto ahora esto se va a poder realizar de manera remota las farmacias submercados los almacenes hospitales y clínicas y el transporte público seguirán funcionando aquellos que pudieran incumplir sabiendo que se encontraban bajo una situación de coronavirus que amerita una disposición de cuarentena e infringe disposiciones de esta naturaleza con ello ponen en riesgo a la salud de otras personas claro se arriesgan a que se le pueda imponer una sanción penal y en este caso la de sanción penal va de 61 días a 540 días o la aplicación de una multa en su caso el gobierno ya presentó al congreso un proyecto para establecer un indulto conmutativo vale decir el cambio de pena de cárcel por arresto domiciliario para un grupo de internos e internas pero estarán exceptuados de este beneficio los condenados por delitos graves crímenes o violaciones a los derechos humanos quienes son estas personas los mayores de 65 años las mujeres embarazadas o que tengan hijos de menos de 2 años viviendo con ellos los que están bajo reclusión nocturna en establecimientos penitenciarios y los que tengan permiso de salida semanal dominical o permiso de salida de fin de semana estas personas se han cumplido un tiempo de su condena y les falta menos de 36 meses podrán ser acreedores a este beneficio en el mundo en el mundo Italia vive su peor crisis desde el fin de la segunda guerra mundial es el país más golpeado por el coronavirus con más de 8 mil fallecidos y más de 80 mil contagiados y esto mientras en China en la ciudad de Wuhan la cuna de este virus ya empiezan a levantar las restricciones luego de más de dos meses de aislamiento y cuarentena en el ámbito económico buenas noticias para las bolsas mundiales que tanto se han tambaleado en las últimas semanas en los Estados Unidos el Senado aprobó un plan de ayuda económica de 2 billones de dólares el más grande en su historia para luchar contra la crisis provocada por el coronavirus no voy a hacer nada imprudente ni precipitado no hago esas cosas pero este país quiere volver al trabajo nuestro país se construyó para volver al trabajo no tenemos un país que podamos cerrar dos años no podemos hacer eso he declarado zonas catastróficas Nueva York California Washington Iowa Louisiana Texas y Florida también he hablado con el primer ministro japonés Abe anoche y le he felicitado por su sabia decisión creo que van a ser unas olimpiadas fantásticas las de 2021 creo que debemos tener clara nuestra estrategia y nuestra estrategia es suprimir el COVID-19 y solo podemos suprimir el COVID-19 si todos los países del G20 que se reunirán mañana tienen un plan de acción articulado que combina por supuesto pruebas rastreo y cuarentena con las medidas de restricción de movimiento y contacto y por supuesto esto se hará probablemente de manera diferente dependiendo de la capacidad de prueba de cada país en todo el planeta 510.108 personas se han contagiado de COVID-19 más de 200.000 se han recuperado y más de 22.000 pacientes han fallecido nos acercamos al tiempo del cambio de hora donde nos podremos levantar una hora más tarde a continuación en TV5 presentamos el informe y pronóstico del tiempo preparado por la dirección meteorológica de Chile Bien, nos despedimos agradecemos su sintonía a los servicios informativos preparados por nuestro departamento de prensa y emitidos a través de todas las plataformas de TV5 Linares si está confinado en casa la creatividad es importante muchas gracias y manténgase con nosotros con el auspicio de Universidad de Talca seis años acreditada presentó TV5 Noticias Edición Central